¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un silbato alegre, bien bonito. La época de oro fue en el tiempo de IRCA, cuando yo trabajé aquí. Esta empresa americana lo daba bastantes privilegios a nosotros los tripulantes y diferentes instituciones de mecánica, ingeniería, todo. Y después cuando la IRCA se va, en 1974, los iniciamos con FEGUA. FEGUA es una compañía muy buena también, que hasta hoy en día somos FEGUA. Las primeras líneas férreas empezaron a construirse en la década de 1870 y 1880. Estas unían al puerto de San José con Guatemala y al de Champerico con Retauleu. Pero la noticia más triste para este gremio llegó más de 100 años después, en 1996, cuando se decidió que estas máquinas dejaran de funcionar. El último tren salió de Puerto Barrios, el número uno que se le llamaba, pero nunca pensamos nosotros que iba a ser el último tren, que llegando a Guatemala ya no iba a regresar y hasta la fecha no ha regresado un tren de pasajeros. La introducción del tren en Guatemala fue un símbolo de prosperidad. Lo mismo se espera para el 2018, cuando este recuerdo vuelve a materializarse a través del proyecto llamado TRAN. El Estado guatemalteco ha recuperado los activos del derecho de vía y se prepara un nuevo proyecto. Este primer proyecto la circularía desde Centra Sur, por un puente nuevo a La Petapa y hasta la calzada Tanasio Tzul, a la altura de la estación de Ureca, a las 52 calles de La Petapa. Y luego seguiría toda la calzada Tanasio Tzul, que si se fijan realmente es el derecho de vía ferroviario, al centro tiene, todavía hay algunos rieles y algunas instalaciones, llegando hasta la estación central, donde está actualmente la estación de Fegua y el museo, y siguiendo por la zona 1, zona 6, cruzando por un puente nuevo fortalecido del río Las Vacas, para llegar hasta Centranorte, que es en el kilómetro 8 de la carretera de La Planta. Para el arquitecto y urbanista Alfonso Yurrita, y ex planificador de la Municipalidad de Guatemala, este proyecto no es nada nuevo, lo difícil es integrar tres aspectos importantes, porque el país aún no está listo para este tipo de proyectos. Esa idea ya hace rato que la están manejando, y como le digo, el Edón ya la había manejado, eso no es nuevo, como le digo, manejaba tres niveles, bajaba nivel de tren subterráneo, tren elevado, elevado, ni siquiera, y un tren a nivel, es decir, a tren, nosotros eran metros, o sea que necesitaban cierta velocidad para ir a 60 kilómetros por hora, para que sean eficientes. Aunque este proyecto parece futurista, por la cantidad de usuarios que podría transportar, Guatemala aún no cumple con ciertos estándares para tener un modelo con el que se espera construir. Más que todo diría que el metro va después de los desarrollos verticales y urbanos, porque es el que va a ganar primero su gente, su mercado lo va a tener que tener, para poder meterle después el metro que es lo que ha pasado en Europa. Europa tenía primero, y gracias a Dios, muchos años de mantener un sistema de vivienda de densidad alta, que cuando hicieron los transportes masivos ya no tuvieron problemas, pero aquí no falta todavía el crecimiento masivo, de densidad alta. La necesidad de usar tren en Guatemala es una prioridad para el futuro, para Héctor Estrada el país tiene que estar preparado, y esta es una herramienta que este tiempo nada lo puede detener. La construcción probablemente estaría comenzando en el año 2016, el año siguiente, para empezar a operar aproximadamente en el año 2018. Cuatro o más que exales podría ser el costo para abordar el tren, no hay una tarifa establecida, pero sí estudios que evalúan el costo. El maquinista, Alan Tali, como muchos guatemaltecos, esperan ver este proyecto hecho una realidad. Yo lo que pido es que solo me den el privilegio de dar el pitazo inicial del nuevo ferrocarril que se inicia aquí en Guatemala, y después que trabajen los jóvenes, pero me gustaría hacerlo, y que me dieran esa oportunidad. Es mi añoranza, que primero Dios, que no pierdo yo la oportunidad de que hagan aquí en Guatemala. Antonio de León, Maynor Pelén, Alímite. Francia, China, Taiwán y también Estados Unidos podrían estar detrás de este megaproyecto para nuestro país. Sin embargo, el proceso de licitación ha iniciado y aún las puertas están abiertas para quien quiera participar y darnos ese paseo en tren que tanto anhelamos.